No pudimos tener un futuro juntos Pero al menos tuve la oportunidad de conocerte Tú me dejaste de querer Cuanto menos lo esperabas Un pedazo de nada Otra vez La diva del despecho Sol marín, sol marín, sol marín Fuerte tu amor Quise mi soledad cantando esta canción Recordándote a ti que fuiste mi gran amor Ahora tú te marchaste sin ninguna razón Ahora tú me dejaste sin decirme el porqué Ya no puedo vivir en esta soledad Solo pienso en ti y me pongo a llorar Mi corazón te extraña Porque te alejaste Te dije que te amaba y eso no te importó Triste y sola mientras yo tomo trato de olvidarte Aunque llorando, aunque sufriendo yo te voy a olvidar Triste y sola mientras yo tomo trato de olvidarte Aunque tomando, aunque llorando yo te voy a olvidar Me eliminaste del Facebook Me eliminaste del Facebook Estás en línea Y me dejas en visto Hijo del amor Triste y sola mientras yo tomo trato de olvidarte Aunque llorando, aunque sufriendo yo te voy a olvidar Triste y sola mientras yo tomo trato de olvidarte Aunque tomando, aunque llorando yo te voy a olvidar Y los despechados Sírvete lleno, sírvete lleno Alzando el codo Tomando todo Así Y con esto llegamos Quito, Guayaquil Cuenca, Cañar Jamba, Torre, Bamba Y como no Para la ciudad De los eternos carnavales Bolívar Para los duros del micrófono DJ Y todos los medios de comunicación Para mis fieles seguidores Gracias por este cariño Con lágrimas de mis ojos comprendí Es imposible olvidarte Amarte es mi verdad Solo recuerdos de un tiempo tan feliz Los que tendencia mi alma A un eterno sufrir Días, días te recuerdo, mi amor Sin explicarme tú te alejas de mí Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, ¿por qué terminó? Si sabes que sin tu amor Yo moriré Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, ¿por qué terminó? Si sabes que sin tu amor Yo moriré Alonso R. Alonso R. Marche Gómez En Guayaquil Amigos y cerveza fría Como mínimo Una vez al día Días, días, días te recuerdo, mi amor Sin explicarme tú te alejas de mí Dime, ¿por qué? Dime, amor mío, ¿por qué? Dime, ¿por qué terminó? Dime, ¿por qué terminó? Y sabes que sin tu amor yo moriré ¡No! Uh, 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 yeah Enquita tu marema, sonríe, principalmente frente de aquellas Que desean ver tus lágrimas, eso Porque te haces lo bendita, yo no te he quitado nada Y por presumida lo dejaste, ahora te haces la dolida Lo encuentre decepcionado, con una profunda herida Ni él ni yo lo planeamos, pero ahora nos amamos Encínate con suela, es un mal recuerdo del pasado Confórmate, no puede ser tuya, perdiste así un lado Encínate con suela, es un mal recuerdo del pasado Confórmate, no puede ser tuya, perdiste así un lado Valora lo que tienes, supera lo que te duele Y lucha por lo que quieres, hazte tus sueños Una realidad Encínate con suela, es un mal recuerdo del pasado Confórmate, no puede ser tuya, perdiste así un lado Encínate con suela, es un mal recuerdo del pasado Confórmate, no puede ser tuya, perdiste así un lado Ríete, ódiame si quieres Habla mal de mí Que después de todo Yo sé que te reviento a verme feliz Dale valor a Isabela Volveré Ríete, ódiame si quieres